Y ahora nos vamos de la Ciudad de México a Guadalajara porque ya tengo también a Nayeli Medina que nos tiene seguramente dos que tres recomendaciones culinarias bastante buenas. ¿Cómo estás Nayeli? Hola, muy buenos días. Pues hoy me encuentro en la taquería Minerva que es tradicional aquí en la Perla Tapatía. Estamos con Beto que nos va a preparar unos tacos porque son la especialidad de aquí. Buenos días Beto, ¿desde cuándo está abierta esta taquería? Desde 1958. ¿Y qué es lo que más pide la gente aquí? Arrachera, chorizo, bistec, pastor y dogos, quesadillas, gringas, tacos dorados y tortas ahogadas. ¿Y esta taquería abre toda la noche? Son 24 horas, nomás los domingos hasta la una de la madrugada cierran. Entonces, bueno, para los fiesteros y para las fiestas de fin de año, pues aquí va a estar abierto toda la madrugada. Entonces nosotros vamos a desayunar unos taquitos de bistec que Beto nos acaba de preparar. Ahí están las recomendaciones, mi querida Nayeli, para que cerremos el año como se debe. Y estas tortas ahogadas se escuchan bastante bien. Ya nos iremos a ahogar el lomo de este 2023 con nuestros festejos. Exacto, aquí vamos a estar festejando y bueno, en la madrugada después del año nuevo nos vamos a venir aquí a cenar. Buenísimo, pues ahí está. Muchísimas gracias Nayeli, mi querido Atalo. Ahí están las recomendaciones culinarias que en todo México tienen para usted. Gracias.